Vamos punto por punto, se cruza, así, y le das vuelta, luego lo metes aquí, sacas, y este nudo sirve para reforzar. Atención, es un nudo sencillo y muy seguro, ya que no se deshace fácilmente y se emplea para rematar provisionalmente la punta de una cuerda, evitando que esta se deshaga. No, es el nudo del ocho, lo pongo así para que se vea. Este es el nudo del liso. No, 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 no. Sí, ahorita he pedido una piola. Rodrigo, prezada tu piola. Hola, dale una pequeña. Con una, dijo. Tú mejor agarrame, ¿qué? A ver. Siéntense, les voy a enseñar para que. Mira, sabes hacer eso y ya lo sé. Pero siéntense. Y, uno. Vean cómo se está haciendo. Y, dos. Este es el nudo. Tiene que quedar así. Así. Y la forma para saber si les quedó bien es haciéndole así. Así. Ah, está bailando. Ah, ajá. Y para qué se usa este nudo. Este nudo. Es igual que el del ocho. Ajá, así se puede esforzar. Se le llama así, nudo de rizos. Porque se utiliza. Esperen, se escuchen. Porque se utiliza para atar los zapatos. Este. Los rizos de las velas. Estos rizos son cabos. Por una atención, lobatos. 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 Olai. Acá. Esa es la actividad de la comunidad. Este. De acuerdo a los cocidos de las filas horizontales a ambos lados de la vela que se atan cuando el viento es fuerte para evitar que esta vela se deshaga. ¿Están escuchando? Están escuchando. ¿Para qué sirve ese rizos? Para evitar que la vela se deshaga. Ah, pero ¿qué más? ¿Para qué sirve? Ah, para los zapatos. Ah, bueno. Perfecto. Y hacen una X. Tienen que quedar la X. Ya luego cuando quede esta, van a meterlo por arriba donde quedó la X. ¿Cómo era? Pongan atención. Oye. Pongan atención. Para que lo puedan hacer. Primero pongan atención y luego lo hacen. Van a poner esta cuerda arriba. Estoy haciendo la X. Van a hacer la X. Ya después de que hacen la X por abajo, van a subirlo arriba y van a meterlo entre la X. Ya luego, ya que terminan, lo aprietan tantito. Yo estoy haciendo voy a seguir. Ah, me estoy cortando. Yo estoy haciendo la X. Ya, 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 ya. Yo lo asesino. Ya, ya, ya. Tranquilas, tranquilas. Les tienen que quedar así para comenzar los amarres. Se llama pescador y se hace así. Agarran, ponen esto así. Cruzan la cuerda y empiezan a hacer el nudo simple. Arriba de la otra cuerda. ¿Se me cayó? ¿Se me cayó? ¿Se me cayó? ¿Se me cayó? Ya agarran y les va a quedar la otra cuerda, ¿sí? A ver, háganlo. Ya. A mí ya me salió. Ahora, del otro lado, de la otra punta que quedó libre, van a volver a hacer el nudo simple. Agarran y hacen esto. Hacen el nudo simple. Les tiene que quedar así. Que resbale. Si le resbala, eso quiere decir que le salió. Y este, pues ya. Agarran. Se lo ponen como collar. Este es para los collares. Y ya lo pueden asustar a su cuello. Y le ponen cosas que tienen un puntito antes de hacerla y ya hacen collar. A ver. Y ya lo pueden asustar. Gracias por ver el video.